Octavio, yo no sabía, yo no recordaba que se llamara Octavio, pero... No, yo, para mí siempre fue Benito. Exactamente, era Benito. Sí. Entonces, este, pues atendiendo los comunicados que tuvo Elisa, pues estamos aquí. Bueno, Silvidos del Más Allá, perdón. Estuvieron comunicando con Silvidos del Más Allá, con Elisa. Y bueno, este, nos están a contactar por una de sus whatsapp, ahí están disponibles. Y bueno, nos, nos, le pidieron a Silvidos que hiciéramos un... Un recorrido, de hecho fue. Un recorrido y en búsqueda lo para no amar. Sí, sí, sí. ¿Ya estás en vivo, hermano? Sí, estoy en vivo, si me das chancecito de hacer la presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en este famoso... Este árbol ya se hizo como muy famoso, es una parte clave, es un ícono del recorrido que se llevó, donde están captadas el video. Y es como el muy común, muy famoso. Entonces, pues hubo algunas personas que me pidieron que hiciéramos el recorrido. He visto videos y hacen el recorrido, pero todo lo hacen, este, grabado, ya muy senti... ¿Cómo se dice? Sentizado. Y la intención del recorrido es ver realmente, pues, todo el recorrido, ¿no? Por eso se llama recorrido, ¿no? Podemos hacer un recorrido, pues, nada más con unas tomas muy ligeras, donde hagamos todo un recorrido de 15, 20 minutos, lo hagamos en dos minutos. Va a ser muy complicado. Entonces, vamos a ir avanzando despacio. Vamos a ir viendo puntos, cámaras. De hecho, aquí adelantito, enfrente de nosotros, hay una cámara. Miren, aquí está. En ese poste que está en el centro de la pantalla. Esa es una cámara. ¿Sí la notas, mi hermano? Sí, de hecho, le acabo de hacer un zoom, que es donde, pues, inicia todo esto, el recorrido de esta persecución. Araceli, buenas tardes. Berito, ¿tienes Spirit Box? De hecho, ahorita, Elisa nos va a hacer el favor de descargar el Spirit Box para poderlo, para ver si logramos escuchar alguna psicofonía. Sí. Pero, perdón, hermano, continúe. No, pues, lo que estabas diciendo. De hecho, vamos a hacer el recorrido completo. Vamos a parar. Si es que no nos sucede algo antes, porque ahorita ya todo está muy agresivo. Vimos muchas patrullas. Vimos hace rato un operativo donde tenían gente detenida. Es correcto. Entonces, no sabemos realmente a qué se deba. Si fue una infracción o qué es lo que está pasando. Pero esta zona está súper, súper agresiva. Por eso es que decidimos hacer esta transmisión de día. Regularmente trabajamos de noche, noche, madrugada. Es correcto. Pero el día de hoy vamos a hacer la excepción de hacer todo el recorrido de día. Una, para que ustedes vean el recorrido tal cual es, con la luz del día. Todo, hasta donde desgraciadamente quedó la camioneta, hasta ese lugar vamos a llegar. Ahorita sin cortes ni nada. Al menos de que suceda otra cosa. Esperemos en Dios que no. Este, y el otro por seguridad, ¿no? Porque si este lugar está un poco alterado, hay que entender que no sé qué movimientos o qué intereses ya se estén moviendo, qué es lo que hace que se altere un poquito más esta situación. Pero pues les vamos a agradecer que hagan sus comentarios. Nosotros no los hacemos con ningún, ningún, ningún afán. Solo queremos documentar un poquito y llegar hasta el punto donde desgraciadamente pues fue la tragedia, ¿no, mi hermano? Así es, y recordar, nosotros no somos investigadores ni trabajamos en la procuraduría, ¿no? Fue una petición muy explícita que le hicieron a Silvíos del Más Allá, Víctor de Elisa, de venir a investigar este tema porque sabemos que cuando hay un hecho trágico, pues queda la energía de esa persona y posiblemente quede atrapado, ¿no? O quede vagando alrededor de... Sí. Este, muy posiblemente esta persona que lamentablemente perdió la vida y la cual yo en lo particular admiraba mucho. Roselini, buenas tardes, bienvenido. Este, pues es el hecho de, si es que se puede ayudar con todo respeto para su familia y para todos sus seres queridos y allegados, pues, bueno, pues también que ver la manera de poder ayudar. Saben que nosotros, independientemente de las investigaciones paranormales o no paranormales, siempre lo hacemos con respeto y siempre con un afán de ayudar, ¿no? Sí, así es. Entonces, ahorita vamos a hacer el recorrido tal cual es, desde donde capta las cámaras de los videos de que se han estado subiendo a las redes, pero, repito, esto no lo vamos, no lo vamos a resumir, simplemente lo vamos a hacer tal cual es, para que veamos, porque viendo el camino, es un camino muy complicado, una carretera muy maltratada. Muy maltratada. El tráfico que se hace para llegar hacia la caseta es impresionante. Ahorita se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. En el recorrido, quédense con nosotros. Sí, sí, para que vean y comenten y hagan sus comentarios, ¿no? Sabemos que es un tema ahorita, no lo hacemos porque esté en el auge, nos lo pidieron, de verdad. Ojalá esté conectada la persona porque hubo como seis personas que nos lo pidieron y estamos dando, este, pues, interés a sus intereses, ¿no? Lo que les interesa a ustedes nos interesa a nosotros y por eso es que vamos a hacer en este momento este recorrido. Delate. Es correcto, hermano. Vamos a empezar. ¿Cómo es en qué te ayudó? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo tranquilo. Hola, Sonia. Buenas tardes. Bienvenida. Verito, hay mucho dolor. Fíjate que hay un olor muy bien particular. Estábamos enfrente y olía feo y, sin embargo, nos cruzamos la avenida y ya no huele así. Es raro porque si fuera un animal o fuera basura, bueno, olaría parejo. Sí, ¿no? Pero, bueno, ese es un comentario que nos hicieron. Por aquí, este... No se puede manejar rápido para que no se vayan a marear porque, de verdad, el estado de las calles es sumamente complicado. Ustedes lo van a ir viendo a través del recorrido. Este es el famoso Oxxo, mira, que aparece en los... Con la gasolinera. Con la gasolinera, exacto. Por ahí se mencionó, hermanazo, que parte de lo que dijo la Procuraduría era que venían haciendo movimientos erráticos o una conducción errática. Ajá. Les voy a demostrar algo que, pues, la verdad, sí tengo que decirlo porque yo no es la primera vez que vengo por estos lugares. Pues, la carpeta asfáltica no te va para hacer una conducción totalmente en línea recta y sin ningún caso de ser errática, ¿no? Hay que esquivar muchísimos, muchísimos veces que van a ver dentro de la transmisión. Entonces, eso es una... Eso es un absurdo por parte de la Fiscalía. Y lo digo fuerte y clarito, es un absurdo por parte de la Fiscalía. Porque aquí todo el mundo conoce el estado de la carpeta asfáltica. Y, bueno, así como que errático, errático, pues, ¿no? Hay que evitar los baches. Sí. Y, bueno, pues, ya vamos a empezar con las... Esas preguntas fuertes, ¿no? O esas observaciones que hemos visto en la cual se maneja de esta persona que venía en estado de ebriedad, que venía drogada, que venía... Las manipulaciones que se tienen que hacer precisamente lo que tú dices para manejar, pues, cualquiera pensaría que estás en efectos a lo mejor del alcohol. Pero créeme que la carretera no te da para más. Entonces, necesitas ir manejando de esa forma para poder ir evadiendo, pues, este tipo de problemas tan fuertes que están en la carpeta asfáltica, ¿no? Y, como un comentario extra, la habilidad para manejar como lo hizo en ese momento, créeme que ninguna persona con esos efectos pudiera haberlo hecho de esa forma. No, la verdad es que, digo, no está bien que lo diga, pero en mi caso, a veces he conducido en... ¿El primo de un amigo? No, el primo de un... No, su servilleta, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es las cosas? Tú eres de agallas, sí, claro. Así es. No es lo más correcto. Más bien, no es lo correcto. No, no es de que sea lo más correcto. No es lo correcto conducir bajo los efectos de unas copas o del alcohol. Pero, este, la verdad es que con la pericia que lo hizo, si estudiaba con un flojo de marihuana que incluso se manejó y del alcohol, pues, les digo algo. La neta, no hubiera sido posible, ¿eh? La neta, la neta. La neta se hubiera estrellado a la primerita porque está sumamente complicado. Es una avenida que tiene ida y vuelta. No hay ninguna serie de separación. Hay una maniobra, perdóname que te interrumpa, hay una maniobra que hace delante de un muchachito, alguien que está, no sé si pidiendo dinero, vendiendo algo, donde pasa a nada, o sea, ni siquiera lo toca, pero pasa muy cerca. Y eso quiere decir la habilidad que estaba teniendo en ese momento. Que una persona con efectos, hay que entender más que la María, lo que hace son efectos como retardados, como en cámara lenta. Entonces, se pierden mayor los reflejos con ese tipo de sustancias. Sí, la capacidad de respuesta se limita. Claro, 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 claro. La capacidad de respuesta se limita y eso lo hace todavía más complicado. La verdad es que eso es lo que nos deja, ¿no? Nos deja con ese sabor. Oye, y algo curioso, preguntamos, nos paramos en una gasolinería, teníamos que pasar a la gasolinería y preguntamos, oye, pues, ¿qué onda pasó por acá el evento? Todos completamente herméticos, nadie, las personas que le hemos llegado a preguntar, nadie sabe nada, ni siquiera te dicen, pues, parece que sí o nada. Miren, aquí empieza la parte más sinuosa del camino. Ajá, sí, 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 sí. Estamos haciendo todo el recorrido, ¿eh? Por si nos quieren acompañar, se los agradeceremos. Y si no, no se preocupen, los entendemos. Es mediodía tarde, donde todavía hay gente que está laburando, que están ocupados, se entiende, ¿no? Pero vamos a hacer todo el recorrido completo, desde donde estuvo el árbol, famoso el árbol muy, como que un ícono, ¿no? En todo esto. Sí, porque ahí es la primera toma que tiene la Cámara de Seguridad del Gobierno del Estado. Ajá. Pero miren, no es mentira, o sea, vean el estado de las calles. Aquí es donde ya empieza el acelerar incluso este tipo de baches, con la camioneta que traía una allí, una gran Cherokee. Aquí, evidentemente, es un poco más sencillo. Pero, sin embargo, tienes que hacer movimientos, porque en algún momento puedes perder el control con esto, ¿no? Sí. Y insistimos, ¿no? Imagínate, estando con algún estado de alguna toxicidad, cualquiera que sea, no se puede, de verdad que no se puede. Es virtualmente imposible. Ya lo recorrimos y está sumamente complicado. Y lo hacemos de manera muy respetuosa, porque en particular teníamos admiración por el buen Benito, ay, Dios, por el buen Benito Octavio Caño, en este caso. Y lo hacemos de manera muy respetuosa. Su papá perfectamente conoce esta zona. Él, como lo ha comentado en diferentes entrevistas, conoce perfectamente esta zona. Estuvo viviendo mucho tiempo alrededor de esta zona. Así que, bueno, él sabe por dónde está. Tecbalam, gracias. Mami, saludos, aquí andamos. Sí, con mucho, mucho cuidado, no te preocupes. Por eso lo estamos haciendo de día, para evitar algún riesgo. Sí, bueno, y déjame decirte que no nos volvemos, este... ¿Cómo se dice? O sea, todavía seguimos con ese riesgo, porque hasta donde se sabe, o lo poco que hemos visto, hay gente detenida sobre la avenida. Como que hicieron más complicado el tránsito por acá. Y pues esperemos, ¿no?, que no nos vean con los equipos, que nos hagan una detención y a lo mejor quieran agregar un poco más de... ¿Otra vez? De eso, ¿no? Sí, hay que recordar que el día de ayer estuvimos pisando el MP, pero, pues, es parte de lo que nos gusta hacer, ¿no? Pero ese es estado, hermano. Sí, aquí ya no hay perdón de Dios. Bueno, pero no hay delito que perseguir, ni infracción o falta de administrativa que estemos haciendo. No, nada. No, por eso tenemos a Lech Balam, que es este... Gracias Balam, ayer nos echó la mano. Sí, sí, sí. Y gracias a mucha gente que nos echó la mano también. Pero ya andamos... Andamos en estas, de nuevo, ¿no? Ya saben que nos gusta, y es parte de nuestra pasión, y aparte, ahorita, pues, es... Es la petición de los seguidores, de los seguidores del más allá. Sí. Y saben que andamos en equipo así. Aparte, los topes no están pintados. Este... No nos interesa entrar en polémica más allá de las cámaras. No, la verdad no. Estamos llevando el recorrido. Sí. Para llegar a buscar algo que realmente sí es lo nuestro, que es alguna actividad paranormal. Es un inicio de actividad, ¿no? Así es. Sabemos perfectamente que los sucesos son atemporales, porque la energía es atemporal. Sí. Ay, Alex, sale, ve, saludos, hermano. ¿Qué quiere decir atemporales? ¿Atemporales? Ajá, sí, dime, dime, dime. No, dile, dile, dile. Pues eso, que no existe el tiempo, tal cual, puede ser en cualquier momento. Cuando una energía se manifiesta, puede ser a cualquier hora, cualquier día, este, en cualquier momento, ¿no? No importa día, no importa la oscuridad, no importa nada por el estilo. Mira, de hecho, me pareciera que este es el cruce. Perdón por interrumpirte, porque ahorita terminaste tu idea. Aquí es donde hace la maniobra donde se va a la persona. Sí, la que te digo, de la persona. Es correcto. Oye, ¿y no será esta persona? Pues seguramente sí, porque este es un negocio fijo. Fijo, es un negocio fijo, ¿eh? Entonces, este, seguramente sí. Sí. Seguramente sí es por aquí. Aquí es precisamente la maniobra esa que hace que queden muy pegaditos. Porque sí hay muy poco espacio. Perdón, pero dime con lo de... No, pues es eso, ¿no? Es muy sencillo. Es eso que no hay tiempo ni espacio. Y en cualquier momento se puede presentar alguna manifestación. Entonces, el que nosotros nos presentáramos ahí nada más es como cerrar mucho esta parte enigmática de todo el proceso, de todo el recorrido. Hay muchos videos donde dicen, este es el recorrido que se hizo, ¿no? Y te lo ponen en dos minutos. Ajá. Entonces, es interesante ver todo el recorrido tal cual. Cómo se manejó las carreteras, cómo están de maltratadas. El por qué se manejaba de esa forma. Tratando de esquivar un poco, pues, la avería que existe en cuá larga es la carretera, ¿no? Sí, la verdad es que está sumamente mal. Este, no sé qué municipio decía el de Cautitlán, Iscayo, el de Tizacuán, pero esto porque es Cautitlán, Iscayo. Y la verdad es que quien mande por acá sabe perfectamente cómo están sus calles, cómo están las alunas principales. Pues, la verdad, sí, como que manejar con esa destreza está complicado bajo la defensa del alcohol. Repetimos. Aquí estás, mi buen Alex, hermano. Discúlpame, carnalito, no te vi. No te vi, no te divisé. Es que vengo conduciendo, hermano. Leer todos los comentarios. Conducir, hablar. Manejar el estabilizador. Es medio complicado. Sí, es complicado. ¿Cómo implica eso? Pero discúlpame, hermano. Ya atendí tu saludo. Y pues igual si tienen ahí algún comentario, algo que quieran que hagamos, pues si está en nuestras manos, sí lo haremos con mucho gusto. Mientras estén en nuestras manos, todo es posible. Cuando sale de nuestras manos, te llamo. Llevamos manejando... Llevamos, ¿no? Pues sí. 12 minutos aproximadamente. Más o menos. No, porque empezamos cuando teníamos como 6 minutos de la transmisión. Estábamos parados. Sí, 15... No, 11 minutitos llevamos. 11 minutitos de recorrido. Y todavía falta, ¿eh? Todavía falta un tramo. Sí, yo creo que apenas vamos empezando. Vamos empezando realmente lo que fue este recorrido. Aquí hay otro, otro Oxxo. Otra tienda de estas. Una tienda de conveniencia. Dice que para que no pague un reto. Un Oxxo. Toño, buenas tardes. Bienvenido a la transmisión. Saludos hasta Monterrey, mi querido Toño. Un abrazo fuerte. Yo no tengo un chat aquí. No sé por qué me pasa. Bueno, ahí un chat en vivo y... Ah, será por eso. Eso, eso. Eso. Bueno, pues todo el mundo tengo. No tengo chat. Ya tengo chat en vivo. Ahí si alguien quiere comentar algo, se nos agradecemos. Vamos caminando. Bueno. No, camina. Caminando no. No, yo ni caminando ni... No, caminando después de toda la semana no ya. No, sí fue una semana intensa. Vamos haciendo un recorrido el cual se llevó a cabo con este famosísimo actor. Muy bueno, ¿no? Muy, muy... O sea, sí te arrancaba la sonrisa. Sí, claro. A fuerzas. O sea, no era que quisieras. Por muy amargado que fueras, decías, qué ocurrencia esta. Y pues digo yo, para serte sincero, yo supe que se llamaba Octavio Ocaña después de, desgraciadamente, lo que sucedió. Saludos a Alex LV, Pati Chico, saludos desde Hidao. Este, pues, no quiero sonar a grosero, hermano, pero yo lo conocía como Benito. Es correcto. O sea, yo no decía, es que es un Octavio. Que no. El Benito. El buen Benito. Miren, miren, miren todo lo que tenemos que pasar. Y cualquiera que viera a manejar así a Javier, dirían, pues ya otra vez, es en el mismo vicio. Pero no. Pero no, es la carretera. O sea, bueno, saludos desde Hidao. Ricardo Izguerra, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer un recorrido hasta donde, desgraciadamente, quedó la camioneta. Esta camioneta que... Es un tema bien complicado, ¿no, hermano? No de hablar, porque hablar, pues, cualquiera, ¿no? Un tema muy delicado, porque ya entró, ni más ni menos, que el presidente. Es correcto. O sea, no es... No es correcto. Y aquí hay un comentario de dos filos, donde se ha dicho mucho y muchas, muchas veces. Entonces, ¿qué sucedería si fuera un mundano como tú y como yo? Para cargar. No sé. Sí, bajo por aquí. Ah, sí, es cierto. Aquí es donde se hace la otra toma. Saludos, Richard. Es la toma donde se queda la patrulla allá atrás. Y aquí se... Una patrulla, a ver si no nos fastidian. Espero que no. Vamos a bajar un poquito para llevar la fiesta en paz. El estabilizador, discúlpenos. Solamente es un poquito en lo que pasa la patrulla. La patrulla. La verdad es que no estamos haciendo nada. Pero queremos llevar la fiesta en paz, ¿no? Estamos haciendo un recorrido sano, un recorrido muy interesante, que ahorita es polémico, debido al caso que tiene tantísima baraña en... No sabemos en... Es hablar, pero pues si quieres nos la aventamos, ¿no? Como sea bronca, ya tenemos. Aquí en la clase cosquillas en un recorrido. Sí. Este... Donde se habla de que siembran una... Una arma. Un arma de fuego. Donde hablan ya... Un, este... Un disparo que él solo se da. La verdad, pues no cuaja nada. Pues sí, entrando en la polémica, de hecho... Ya estamos aquí, mi hermano. Saludos, hasta California. Perdóname, perdóname, me lamento. No, no, no. Nada más como tema, aquí no hay cámaras. Por eso no hay tomas de esta parte. Esto es lo que habría que considerar. No hay cámaras en esta zona. Donde vamos recorriéndonos, hasta donde esté la primera. Porque no, no, este... No he visto ninguna. No. Y esta es la parte de... Donde se encuentra el mejor estado la... YANI. La carpeta asfáltica. Así que... Sí. Sí, es el lago de Guadalupe. Precisamente. Camaleón igual al tiro con las patrullas nos dicen saludos desde la Ciudad de México. Sí, tristemente... YANI. Las autoridades de este lado del municipio o del Estado de México son bastante, bastante... Cuadrados, ¿no? Recios, eh... ¿Hulays? ¿Sí? Sí. ¿Ya? ¿Para pronto? Sí. Para pronto. Para mí no soy ajeno a esta zona. Hace cinco años prácticamente durmí durante seis meses por esta zona, así que... Tengo varias sensaciones. Lo principal es que huelen aceite de motor y gasolina. Ajá. Este... No, Berito. La verdad es que no. Sí. Sí, oí. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Ah. Sí. Sí, oí, sí. Hace rato. Perdón. Cuando comenzamos con el recorrido, ese era ese olor. Sí. Perdón, Berito. Entonces no te leí. Y no me... No, pero sí, eh. Precisamente cuando tú lo dijiste, a mí me llegó hasta el cerebro. Ese olor. Que es raro, ¿no? Porque es como que no hay motivo del porqué. ¿No? Hola, Maru, ¿cómo estás? No, no, no. No, 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 nada de eso. Aquí también hay que mencionar que es un recorrido con muchos topes. Sí. Demasiado. Sí, muchos topes, muchos hoyos, mucho... Mucho maltrato en las carreteras. Muy. Allá. Y este es el recorrido realmente que se tuvo que haber hecho para llegar a... Que doble comenzamos. A donde, sí, donde comenzamos. Ojalá terminando la transmisión puedan verlo. ¿Este no es doble en sentido? No. Aquí el sentido va para acá. Entonces vamos a llegar a donde desgraciadamente quedó la... La camioneta. Nos dice Lili que tampoco se vale que le hagas esa mala fama a todos los policías. Estoy de acuerdo que hay malos elementos y no solo en Cuauhtitlán, Iscali, sino en toda la República. Pero también hay buenos. No, no, eso lo sabemos. No, no. Ok, tienes toda la razón. No hay que generalizar porque sí hay muy buenos elementos. Hemos corrido con suerte también. Y hemos corrido también con la mala suerte de encontrarnos con esos malos elementos. Y la verdad es que dejan mucho que desear. Sí. Pero en términos generales tienes toda la razón. Y ofrezco una disculpa porque conozco mucha gente que tiene su oficio y la neta es bien a toda mala. Sí, se rifan, ¿no? En eso tienes toda la razón. Una disculpa. Hacemos la corrección pertinente. Pero sí hay unos hijos de la fregada que son muy culés. Sí. Sí, sí, sí. Poniendo ahí entre... ¿Este es donde empieza la entrada a Bosques del Lago? Aquí es donde iba a ser lo de la... Donde impacta con la camioneta de valores. Con la camioneta de valores, ¿no? Es correcto. Aquí. Gracias, nos dice. No, gracias a ti. Siempre atentos y por supuesto sí hay que hacer las correciones pertinentes. Que por uno pagan todos, pero no, sí estamos conscientes. Hay de todo, hay de todo en la viña del señor. Y este... Pues desgraciadamente esta persona no se encontró con... Con ese tipo de personas, ¿no? Es correcto. Porque desafortunadamente durante el recorrido... No en las imágenes que ya se han difundido millones y se han reproducido otras tantas de veces. Se ve claramente donde un policía va sentado en la puerta... Del lado derecho, en la puerta del copiloto. Donde está la ventanilla. Y donde presumiblemente, no podemos afirmar, no conocemos los hechos. Pero donde presumiblemente, bueno, realiza detonaciones en contra de la camioneta. O incluso se ha mencionado en alguna declaración de la Fiscalía que ese policía acepta haber disparado a la altura de la llanta de costado derecho. Pero en evidencias fotográficas de algunos medios de comunicación que son noticiosos, han dado cuenta que por lo menos la camioneta tiene cinco impactos. Sí, 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 sí. Esto es lo que te iba a comentar. Empezaron que con un impacto. Luego dijeron, bueno, ya nos acordamos, fueron dos. Y ahorita ya van cinco, ¿no? Es correcto. De repente por ahí escuché una hipótesis de que ya hablaban que eran cuatro personas, que no eran tres, sino cuatro. Así es. Entonces, pues cada vez se vuelve más polémico esto. Claramente las personas que iban de acompañante saben exactamente cómo fue todo el caso, cómo sucedió. Pero hay que recordar que esas personas fueron golpeadas y no lo dudo que fueron manipuladas para poder modificar un poco toda conveniencia de las personas que hicieron este movimiento, ¿no? No, y también recordar que esto es algo que poco se ha mencionado. Esta es la caseta donde pudo haber entrado. Estamos a nada ya. Ya estamos a nada a menos de un minuto. Y la pregunta es, pues creo que muy básica, ¿no? ¿Qué pasó con esta caseta? Sí, porque hablan de que esta caseta tiene cámara. Hay que tomarla, hay que tomar un boleto. Para que se levante la pluma. No hay que apagar. Hay que tomar un boleto. Ahí hay una cámara que toma las placas del vehículo y los ocupantes. Ya ni saludamos, pero de hecho vamos a parar un poquito aquí delante porque incluso el vehículo suena medio raro. Pero este... Pero ya es por acá, ¿no? Ya, es ahí donde está el letrero. Ahí fue donde... Aquí es donde impacta la unidad y pues desgraciadamente ya lo demás todos lo sabemos. Se habla de... Como notarán, es que también les salgo a mencionar, es un recorrido muy cortito, este... O sea, que no puede venir a altísima, pero no sé, ya para que se estampara. O sea, sí, pero... Por sí solo no. Por sí solo no. O sea, que... Exacto. Tuvo que haber algo previo. Tuvo que haber pasado algo para que se estampara aquí. O sea, por sí solo después del recorrido tan largo que hizo, que estuvimos apasando la tarjeta, aquí fue el... Aquí se aprecia el... La unión de las personas que en su momento pues querían o apreciaban a nuestro buen amigo Benny. Aquí... O más bien Octavio, donde... Este... Pues están las... Las señas de... De condolencia, ¿no? Del amor que sentían por estas personas. Ahí vemos las flores. Hasta ahorita llevamos... Eh... Nos hicimos... Veinti... Veintidós minutos para acá. Yo creo que en el recorrido a una velocidad muy fuerte pues lo único que fue menos. Hay algo muy curioso. Que por aquí... Este es un manchón de sangre que aparece en el video. Pero curiosamente... Creo que como se le está escapado esta parte. La unidad estaba aquí con el cuerpo adentro. Y la mancha de sangre estaba acá. O sea, sin relación alguna. No, no sé si me entiendas esa situación. Sí, de hecho, eso es lo que llaman la... Ok. La mancha mática está de este lado. Y si él se ha disparado... Pues hay... Serán unos 5 metros de diferencia de lado al lado. Sí. Donde está la mancha, donde quedó la camioneta. Eso es lo que complica la situación. De hecho, pues... Si abro el compás no alcanzo a llegar donde quedó la camioneta. Aquí está el raspón. Aquí está el trazo de cómo llegó la camioneta ya derratada. Se siente, oye. Se siente... Se siente... Sería un olor... Sería interesante venir de noche, pero... Voy a regresar el auto un momento rápidamente, pero... Vamos a prepararlo. ¿Qué es lo que pongamos en el espíritu? Aquí es realmente... El impacto que recibió fue el que hizo que la camioneta se... Se viniera a posicionar en este lugar. Se entiende que el impacto pues fue atrás. Ya que por consecuencia... Se ve que queda en ese lugar. Desde aquí se empieza a ver el tallón. Me voy a acercar un poco. Ahí está el tallón y pues desgraciadamente... Esa es la que siente pesar y dolor en el ambiente. La motions de 옆a de la camioneta y como lo hacía. Pues a las personas que todavía no estén integradas a nuestro canal, los invitamos a que se sumen, nosotros somos Sirvídeos del Más Allá, invitándolos con la mano en el corazón a que se sumen, mándeme mi teléfono, es este, es correcto, es que lo tenemos en el teléfono, está en el teléfono, mira de por si la energía si se siente, se siente densa, yo creo que estaría bien que dejáramos pasar unos días para darle otro seguimiento ya más paranormal, donde podemos venir a sentarnos un gran tiempo, tratar de captar algo, pero ahorita solamente es esa parte neumática del recorrido, porque todavía no se sabe, todo está, es una moneda en el aire que todavía no se sabe, el aire no sabe de nada, incluso se supone que la camioneta sube así, y queda ahí, hacia arriba, y sobre todo, se siente, se siente raro, se siente muy raro, si logran captar algo, por favor, déjalo saber, de hecho hermano, no sé si a ti te está pasando, pero en mi cámara, donde yo estoy parado, algo de luz, del sol, cae exactamente en las flores, si, 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 mira, no quiero exagerar, ni verme tan, pero es calculando la trompa, la trompa de la camioneta, y más o menos es a la altura donde pudiese haber estado sentado, ajá, de este lado, del lado izquierdo, ajá, mira, aquí que se ve muy claro, exacto, ahí se ve el rayo de luz, donde calculando las alturas, más o menos queda a la altura del, donde fuese el conductor, hay que tomar una, una captura, por favor, Maru, pues vamos a tener que regresar, posiblemente acompañados de, de más personas, porque evidentemente, corremos un riesgo, insisto, por, por la hora, si venimos en la noche, y pues la verdad, por las mismas autoridades, que es medio de comunicado en esta zona, este, y obviamente, ahorita están muy, pues un poquito preocupados también por este tema. De hecho, hay un video donde se ve que alguien está grabando allá arriba, y pareciera que los ministeriales están haciendo algunos movimientos acá, no sé si lo llegaste a ver. Sí, y todos siguen como que buscando algo. Ajá, como, no sabemos si están modificando algo, estén buscando algo, pero desde allá arriba, desde esta torre, se ve que alguien nos está grabando a escondidas, mientras ellos hacen una manipulación, no recuerdo bien, entre cuatro o cinco personas. Así es, que están buscando entre la tierra. Ajá. Algunos inicios de algo que estaba mal puesto, algo que se les olvidó. Sí, sería hablar como de más, pero no es raro. Pero son conjeturas, ¿no? Son conjeturas, y al final del día, este, pues también se vale. Se vale pensar de esa manera. Hermano, ¿cómo podríamos hacerle para dar un poco de luz? Porque aquí, evidentemente, si prendemos una vela, pues se va a apagar. Mira, yo no dudo que en todas las casas que apreciaron a este joven, ya lo hayan hecho, ahora presentándose precisamente el día de muertos que acaba de pasar. Entonces, este, ah, está allá. Entonces, este, pues yo creo que pudiésemos ayudar desde casita, haciendo un rezo con el corazón, no algo repetitivo, sino con el corazón, y una velita desde casa, y un vasito de agua que acaba de suceder. Ahí entra otra historia del día de muertos, cada que se supone que regresan al año. Ahorita se entiende que está en un proceso donde, donde, como rintiendo cuentas, ¿no? Como qué está pasando. Correcto. Pero no está por demás el que apoyemos con una bonita causa, con una luz desde nuestra casa, y un rezo con el corazón, porque, este, sería poner en riesgo la maleza, ya empiezan las, las sequías, ya hay, este, cosas secas, entonces, aparte, no, no sé, vayamos a mover algo, vaya a aparecer algo, vaya a... Sí, gracias por sus comentarios, Diego. Sí tienes razón. Nosotros no tratamos de hacer una grabación con el fin de atacar a alguien en específico, simplemente esto es medio, es muy polémico, muy polémico, es, es muy... no es claro, ¿no? Hay muchas dudas, desgraciadamente hubo muchas manipulaciones hasta donde alcanzamos a saber, las personas que estamos enterándonos de lo poco que va saliendo a la luz, pero imagínense un tema tan fuerte que ahora ya el presidente el día de hoy dijo que tienen todo el apoyo de la familia, ese es otro tema, pero hasta qué grado llegó, ¿no? O sea, si esto hubiese sucedido con una persona, no ver un empleado, una ama de casa, cualquier persona que no hubiese trabajado en una televisora, ¿qué sería de él? ¿Qué hubiese pasado? Que hubiera... hubiera quedado aquí el asunto, o hubiera tenido la misma... la misma fuerza, pero pues que valga la pena el esfuerzo que está haciendo su familia y que simplemente se aclaren las cosas como debe de ser. Nosotros estamos aquí tratando de captar algo energéticamente, pero no sé si se den cuenta, yo lo veo aquí en la pantalla, hay un rayo de sol que entra exactamente a la altura de donde fuese la cabina del lado del conductor. Pues sí, así es, Diego. Entonces, digo no creo, no digo que... Uf, coincidió a lo mejor Antonio Maldonado, la buenas tardes, la velocidad a la que chocó aparentemente iba muy rápido en el video. No se alcanza a ver si Octavio, si se activaron las bolsas de aire o ya iba herido. Yo siento... porque esta es una recta. O sea, miren, hay que entender que esta es una recta. Tenemos un minuto que salimos de la caseta. Un minuto, o sea, un minuto. Es una recta que si él alcanzaba la velocidad que alcanzó en una terracería, ahora agarrando una recta, yo creo que sí hubiera tenido la suerte de librarla. Y viendo estas personas que ya no había posibilidad, pues a lo mejor aplicaron ese disparo que desgraciadamente le arranca la vida a este muchacho. Porque no se le ve congruencia de por qué se vino a estampar a este lugar. O sea, no se le ve, no se le ve. No fue por la velocidad. Miren a cómo pasan. Un trailer, que es un carro muy pesado. A la velocidad que va ahora una camioneta de potencia, pues pudo haber ido más. Y lo frenaron bruscamente. Yo creo que había formas de detenerlo. Aquí no se acababa el mundo. Más adelante, las cámaras que manejan los gobiernos, donde van viendo todo el recorrido, dónde se para, cómo actúa. Hubieran podido haber hecho eso hasta donde llegaran. Y... Sí, claro, 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 Diego, es entendible que es por el rayo del sol, que el ángulo y todo, ¿no? Simplemente les estoy diciendo que es una, no coincidencia, sino que, pues, se ve curioso, ¿no? Se ve, es un dato curioso simplemente. Lógico, ahorita si ven, ya se está desplazando el rayo del sol. Simplemente coincidió. Ya, entramos en detalles. Entonces, este... Pues fue, es muy curioso. Todo este tema está todavía muy enredado. Pero no sabemos qué tiempo va a tardar en... En esta madeja se tenga que... Que ir desbaratando poco a poco. Y, pues, esperemos que... Que no se quede esto en el aire, como un caso más. Y que a partir de este momento... ¿Eh? Sí, pásale, hermano, pásale. No queremos que sea un caso más, que sea un caso más de... De tantos, ¿no? Sino que a partir de este momento se entienda y se adapte esa... Esa visión de poner más atención en este tipo de situaciones. En cualquier tipo de situaciones, cualquiera que sea, Donde las autoridades aprendan a tomar ciertas decisiones. Y se apoyen de las cámaras como lo hicieron, ¿no? Que no hagan... No hagan este... Que no hagan su voluntad. Que no dejen la ley en sus manos. Que porque para eso hay... Hay situaciones. Mira, Diego, a nosotros nos gustaría quedarnos aquí hasta la noche. Pero la... Aquí está súper, súper fuerte. Este... Hay mucha... La seguridad pública se ha encargado de aterrorizar esta zona. Donde incluso nosotros mismos sentimos ponernos en riesgo. Por eso quisimos venir un poquito más de día para que... Para que no nos pusiéramos tanto en riesgo. Pero sí nos gustaría. Yo creo que lo vamos a hacer un poquito más adelante. Ahorita... Solo venimos tres personas. Con... Con nosotros. Entonces viene Elisa. O sea, somos dos hombres y una mujer. Entonces a mí me gustaría como más este... Ponernos... En seguridad todos nosotros. En cualquier investigación lo que más pretendemos es nuestra seguridad. Y lo demás pues... Solito se va a dar, ¿no? No se ven marcas de llanta unos metros antes del lugar donde chocó. Voy a ver. No se ve. De hecho no se ve. No se ve. No se ve. Ah, sí se ven. ¿Qué si creen? Se ven aquí como un rayoncillo. Miren. Aquí está. No sabemos hasta dónde llegue. Voy a ver. No sé si sea un aceite de un carro o qué. Pero... Pero sí se... No. Sí es corrido hasta allá. No, no. No creo que haya sido un... Un amarrón de llantas. Eh... Ya tiene unos días. No sabemos si ya se perdió la marca o todavía siga. Pero... Este... Así están las cosas. Hay mucha gente curiosa. Miren aquí hay unas personas que se acercaron. Ellos vienen con una camioneta. Una camionetita. La que vieron hace ratito. Que se bajaron precisamente... Pues a... A ver... A ver este... Pues esto, ¿no? No, no se ve. No se ve este... Camaleón. No se ve. Antonio. Que estén bien. Hasta luego. ¿Ya acordaste? Ya. Otra pregunta. ¿Dónde quedó la salpicadera izquierda? No se ven los videos. Ya se la llevaron. Seguramente la han de haber cogido. Ajá. Estaba... Estaba delante de las flores. Ahí donde está el otro marchón de tierra. Ajá. Ahí estaba la salpicadera. Ya se la llevaron. Regia. Cherry. Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Excelente tarde. Eh... Nos dice Diego. Disculpa mi pregunta. Sé que es otro tema. ¿Se hicieron la velada en la hacienda? No. Ya no hicimos la velada en la hacienda. Porque desafortunadamente, eh... Los... Los encargados de la custodia... Eh... Iban a hacer actividades del Día de Muertos. Ajá. Y nos recorrieron la fecha. No, no nos dijeron que no. Más bien nos dijeron... Sí. Es uno rotundo. Y queda en el aire todavía. Por si quieres ir. Este... Este es al pendiente. Para que... Este... Pues vayamos, ¿no? Que va a estar muy interesante. Ana Milena. Saludos. 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 Buenas tardes. Bienvenidos. Eh... Pues aquí estamos. Desgraciadamente tuvimos que venir a este lugar. Porque... Eh... Muy excelente. Muchas gracias. Eh... Me lo pidieron. Hace rato hicimos una transmisión. Me lo pidieron. Como seis personas que vinieramos a este lugar. Y... No nada más quisimos venir. Sino hacer el recorrido completo. Desde donde se ve ese arbolito. Que... Aparecen todos los videos. Ese video sale desde ahí. Desde ahí salimos. Hicimos como veintiún minutos para llegar acá. Eh... Estamos viendo que... A un minuto de la caseta se ve esto. Ah... Por cierto. Como comentario muy extra. Y que ni tiene que ver. Falta el video. Falta el video de la caseta. Yo con mi boca grande les digo que... Suena mucho que falta el video de la caseta. No sé si ya salió o no. El video la... No ha salido. Y eso yo creo que van a tener que esperar a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Evidentemente ahí hay un tema. Ahorita los videos. En el video que hicimos el recorrido. Se ve claro. Que esta prendida la cámara. Que esta funcionando. Si. Y que en algún momento. No creo que... Eh... Mi querido Benito se haya detenido. Por ir a tomar el ticket. Eso es un hecho. No. Yo creo que el sacas. Se lo aburro. Si claro. No hay un... No se ve que haya... Bueno ahorita menos. Ya pasó mucho tiempo. Pero se tuvo que haber regulado la caseta. Si. Sería... Sería... Un tema muy interesante ver ese video. Y de ahí se va a desatar todo hermano. Así es. Porque curiosamente... ¿Cuántos metros le gusta de la caseta para acá? ¿300? Y eso te está haciendo muy lejos. Se me hace. En 300 metros. Está esa... 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 Esa paja. Esa paja. Esa parte neurálgica. Esa paja. Que va a desencadenar todo esto. En esos 250, 300 metros. Este... Es donde se va. Todo es más preciso. Va bien. Ya nos van a decir exactamente. Sí. Me decías... Este... América. Gracias por estar aquí. Sí hay un... Un charquito de... ¿Cómo se dice? De... De... Mancha hemática. Mancha hemática. Está aquí adelante. Porque estaba más o menos a la misma... Ah cabrón. Aquí... Yo dije... No. Ya van a empezar las actividades. Aquí está. Miren. Esta... Mancha... Aparece... En... Todos los videos. En todos, todos los videos. Y esto está como que a la altura... De... Donde hubiera sido... La cabina... O la... La cabina del piloto. Entonces... No... No creo que el mismo impacto... Haya llegado hasta acá. O sea... La verdad... No... 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 Porque se habla sólo de un disparo. Entonces... Esa... Esa... Mancha... Estaría como a... Como a... Casi dos metros. ¿No? Un metro y medio de... No... Yo creo que sí. Como dos metros. Como dos metros de donde queda la camioneta. Hacia donde está la mancha. Son dos metros. Pero es una mancha... Que después de dos metros... Se hace presente. Son como 40 centímetros de... De mancha. Que aquí se ve. Son como 40 centímetros del... Del roceo. Pero no se entiende el por qué... Hay esa sangre ahí. ¿No? Ya veremos si las investigaciones... Este... Pues aclaran todo esto. Lo más interesante hubiera sido que... Tomaran... Tomaran... Este... Muestras. Que vieran a quién pertenece. Cómo pertenece. Está muy raro todo esto. Pero bueno. Nosotros no nos dedicamos. No somos peritos. No. Son aproximadamente 160 metros. Es nada hermano. 160 metros de la caseta hacia acá. Yo decía 300 y me dijo mi buen amigo Gruñón. No es mucho. Te estás yendo mucho. Lo busca. Y son 160 metros. Que en esos 160 metros fue donde hicieron... Que el... Que esto diera una vuelta... Impresionante. ¿No? Un giro tremendo. Es triste que una persona tan joven... Cualquiera que haya sido. Yo creo que si haya... Robado... Lo que haya sido... No tenía por qué haber... Hay que recordar algo muy importante. Te venimos discutiendo tú y yo hace rato hermano. En México... No está actualizado... El uso de la fuerza... Eh... Letal. Como lo hicieron estos individuos. Los policías. Tirando... Haciendo detonaciones hacia la camioneta. Sobre todo si no había agresión. En el video en ningún momento se ve que... Ninguno de los que... Ocupantes de esa camioneta. Hay agredido... Pues... Me imagino yo. Colocó un... Que se ha ido ni verbalmente. Hacia los policías. Sin embargo los policías si reaccionaron. Hay detonaciones. Hay impactos en la camioneta. Entonces... Creo que partiendo de eso también hay mucho que investigar. ¿No? O sea... El uso de la fuerza letal. En México no está bien vista. Vamos... Ni siquiera como tú lo venías mencionando. Ni en Estados Unidos hacen persecuciones... De kilómetros. O sea... Bañan de ciudades. Exacto. Van de helicópteros. Y van 300 hasta otros. Bueno... 20, 30 patrullas detrás de los ocupantes. Y un caso en la fuerza letal. Siempre es el diálogo. Que se baje. Y obviamente si hay una amenaza. Donde hay una pistola o un cuchillo. Si lo hacen. Pero... Pues aquí ni eso. No hubo nada. Hay cosas que... En 160 metros. En 160 metros. En 160 metros. Ni modos. Mis... Mis... Mis hermanitos. Eh... Ya nada más nos dice Diego. Pero la pregunta es por qué las policías lo... Perseguían. Pues... Eso es lo que quisiéramos. ¿Sabe? Como si... Dice que por qué lo seguían como si fueran delincuentes. Híjole. Eh... Es que ahí es donde empieza. Y aquí es donde acaba ese desmano. Vamos a basarnos a lo que está en la neta. La fiscalía dice que era porque hacía una conducción errática a través de la avenida. Por dios. Lo acabamos de hacer. Tienes que hacer una conducción errática o tienes que estar zigzallando los baches. Para no estar pasando sobre de ellos. Aunque tuviera la camioneta que tuviera. Hay que evitarlos porque la suspensión se puede castigar en cualquier momento o cualquier cosa. Si a eso le llaman una conducción errática. Señores. Entonces no vienen a resultar su objetivo. Esa es la realidad. La realidad es que los estados de las calles. Te hacen que sí o sí tengas una conducción errática. Claro. Lo hicimos hace rato en comentario. Si vienes con algunos tragos de más y haces ese recorrido con esos tragos más los baches. Créanme que habría que tener mucha pericia. Y poco probable que saliera hasta bien librado de esos sin ancas. Pues haber dado un impacto fuerte. Sí. Y la verdad es que con la capacidad de esquivar tantos obstáculos a lo largo del camino. Se me hace complejo que haya venido bajo el truco del alcohol e incluso de la marihuana. Como lo mencionaron las autoridades. Sí. Pero bueno. Es una pregunta al aire. Nosotros solamente les llevamos lo que nosotros percibimos. Nuestro parecer. El punto de vista y el punto de vista de Víctor. No quiere decir que estemos en pro o en contra de algo. Pero sí hay muchas cosas que están sueltas y que deberían declarar. Ahí está. Pues ahí está amigos. Nosotros les quisimos llevar solamente el recorrido que se hizo. En esta persecución pudiésemos llamarle. Porque en su momento eso fue lo que hicieron. Estaban persiguiendo a unas personas. Pero eso no excusa el cómo fue esto. El cómo terminó. En el video donde se ve movimiento las manos se ve que la camioneta tiene dos o tres impactos de bala en el cristal delantero. Sí. La verdad que nosotros al igual que ustedes creemos que todo estuvo manipulado. Todo. Hubo mucha manipulación. Desgraciadamente. Yo creo que esto fue antes de que se enteraran quién era. Y cuando se enteran. Sorpresa. Ya tenían la broca encima. Ya tenían la broca encima. Es correcto. Y ahí es cuando ya empiezan a empezar a sacudirse. Y a empezar a hacer más tonterías de las que ya habían hecho. Los policías son la clave. Claro. Los policías también son la clave. Las personas que iban de acompañantes. Pero hay que entender que ya los golpearon. Que ya incluso podríamos decir que hasta manipularon. Este. Pues esa información. ¿No? De decir. Ahora vas a decir esto. Porque es lo que nos conviene. Y de verdad. No lo dudo que así haya sido. El auto está en Luna Park. Sin temor. Este es un segmento de la temoría. Sí. Sí. Nos dicen que el auto está en Luna Park. ¿Por qué no te lanzas para allá? Luna Park. Luna Park. ¿Dónde es Luna Park, Panda? Y ahorita nos vamos. Pero no creo que nos da. Sí, pásenme. Como en la calloneta de Cuernavaca. Ándalo. Pero si hasta el tambo nos iban a meter. Pues. Este. Si mal por el momento. Ahorita vamos a investigar. Si podemos llegar a ese lugar. Para. Para meternos. Para investigar. Que yo creo que va a ser imposible. La fiscalía lo va a defender. Pero. Pero si a un resguardo impresionante. Precisamente para tratar de. O ver. Que no. Que vamos a hacer con esos hoyos. Como los tapamos. Tráiganse uno jalatero. Para tapar los cuatro hoyos. De más. Y ya. Quiero decir que eran los anteriores. Jajajaja. Jajajaja. Desgraciadamente. Pues. Siempre nos reímos. Hasta de lo malo. Es que. Ya nos tocó reírnos. Ahorita un ratito. Pero. Pero. En el fondo. De verdad. Que nos huele. Sentimos feo. Por este muchacho. Tan joven. Este. Pues. Que se rifaba. ¿No? Que se rifaba. Que siempre te arrancaba una sonrisa. Muy. Esta. Era. 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 Un saludo. Y si no vieron el video completo. Vuelvanlo a ver. Vale la pena. Es desde donde empieza la. 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 La grabación. De la persecución. Hasta este. Momento. Que es el. El lugar en donde queda la camioneta. Les agradecemos infinitamente. Nosotros somos silbidos del más allá. Invitando a los que se sumen a nuestro canal. Porque vamos a seguir tratando de hacer investigaciones interesantes para todos ustedes. En el tema de lo paranormal. Estos son. Muchísimas gracias. Bendiciones. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Bye.